Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, soy Carlos Barrero, soy artista digital, diseñador gráfico, emprendedor. Y te quiero invitar el sábado día 10 de diciembre, a las 10 de la mañana, a mi primera charla-taller sobre coleccionismo de arte digital. Vale, soy criptoartista, llevo más de un año investigando el campo del criptoarte. Y, bueno, en este taller que va dirigido tanto a artistas digitales como a personas vinculadas al marketing, emprendedores, emprendedoras, coleccionistas de arte digital, coleccionistas e inversores en general, bueno, cualquier persona inquieta con ganas de saber exactamente qué es la propiedad digital, cómo poder coleccionar un activo digital, un coleccionable, un NFT, etcétera, pues en este pequeño taller podrá conseguirlo porque básicamente vamos a abordar cuáles son las ventajas y desventajas principales del coleccionismo digital y luego pues haremos una práctica donde cada asistente podrá coleccionar su primer activo digital y incluye también pues una obra que en este caso haré yo específica para este taller que será gratuita y estará incluida en el precio del taller que apenas son 10 euros, que es algo simbólico, en este caso pues casi orientado pues a apoyar la asociación y en este caso pues mi labor como artista y como persona que difunde criptoarte en Canarias. Entonces, bueno, me gustaría mucho que nos acompañaras en esta charla taller. Como te digo, será el sábado día 10 a las 10 de la mañana y bueno, te espero por allí. Nos vemos pronto. ¡Gracias!